Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Todo peso del pecado, tus Dios pecados, y encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, que quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me detiene, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. de su sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y a ver Jesús.